Después de 30 años, hoy este hombre ve uno de los más grandes frutos por sus esfuerzos. El sistema fue galardonado por haber sabido combinar la máxima calidad artística y una profunda convicción ética aplicada a la mejora de la realidad social. Este compositorio economista también dijo que el premio otorgado es un reconocimiento al esfuerzo de los maestros que han impartido sus cursos y un vigoroso estímulo para que los jóvenes sigan avanzando.